Hoy vamos a empezar a darle forma al proyecto que se va a ver durante el primer trimestre del año que viene. Queremos poner un poco las reglas, queremos que la gente participe. Estos primeros meses del año nos mandéis vuestros proyectos que seleccionaremos y que le dará contenido al proyecto que queremos sacar este primer trimestre. Primera parada en Andorra recogiendo a Enrique y a Euge. Buenito Rapodio en Madrid donde nos esperan Yaiza y Pedro y allí desvelaremos todo el... El pastel. Todo el pastel. Venga, vamos. ¿Y el reloj que quieres hacer todo allí en dónde? En el hangar. Si tengo una nave, pues sí, ahí estoy preparando. He preparado el plató del podcast en el otro lado y ahí estoy preparando el plató este. Y la idea ahora os la explico un poco. Estoy ya diseñando si hacemos un LED con un barrido para arriba o para abajo para cuando estemos pensando y tal. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por la puerta? ¿Queréis? No, no, no. ¿Sí? No, 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 no. ¿Tú crees que nos van a copiar la idea o algo? No, no, no. Pues os he citado porque, como os dije por teléfono a todos, quiero hacer un proyecto y no se me ocurre mejores acompañantes que vosotros, ¿no? Y además os he ido escogiendo por vuestros diferentes perfiles porque además creo, y lo venía diciéndoselo a Euge antes, que creo que al final nos iremos polarizando en base a nuestra forma de ser. Y eso le hará un carisma especial a Alta, ¿no? Entonces yo voy a poner encima de la mesa unas reglas básicas de lo que quiero hacer en el Jet Labs y quiero, si queréis vosotros, porque claro, también me parece una putada que os ponga en el compromiso, que pongáis algunas reglas adicionales en plan montamos un concurso a pelo aquí en la mesa y tal, ¿no? Entonces, más o menos yo he estado haciendo un escandallo de tiempos y de tal para que esto no se nos vaya de madre a todos y se pueda hacer. Y entonces lo que quiero es hacer ahora una selección de 60 proyectos, ¿vale? Que haré seguramente un funnel y nos mandaran vídeos y tal y yo pues preseleccionaré unos 60 proyectos. ¿Proyectos funcionando o solo con ideas? Yo escogería proyectos funcionando porque si al final el premio va a ser económico de una inversión, yo creo que va a dar más juego si los podemos acelerar que si le das 50 mil pavos a un tío con una idea, de aquí a que el tío este haga algo o al igual ni le llega, ¿sabes? Entonces yo sería más partidario de coger algo, pero bueno, open mind, ¿eh? O sea, no sé qué pensáis vosotros. Yo las ideas para dormir, como no me voy a la cama, a ver si me vienen ideas, ¿verdad? Yo creo que si hay, o sea, si, además yo creo que yo, en mi caso, yo no, o sea, portármelo en una idea... Es que a mí toda la ciudad me parece muy bien. Claro, a mí también. A mí todo me preguntaba bien, oye, ¿y qué haces de mi idea? Digo, está de puta madre, tío, ¿verdad? En función o como la ganaste, para ser una hostia o te vas a forrar, ¿sabes? Es que nunca se invierte en ideas, sino en personas, yo creo. No invierte en una idea en sí, sino en la persona que vende. En el conjunto de las cosas, ¿no? De la idea con la persona, con la capacidad de hacer y con el conocimiento para hacerlo, ¿sabes? El tío que dijo, oye, ¿qué te parece vender libros? Y dijo, ah, pues es una mierda, pero coño, el otro lo hizo Amazon, ¿sabes? Entonces, escucha que una mierda de idea puede ser un negocio de puta madre. Yo, las ideas, en un formato más corto, si queréis, hacemos un segundo formato, mini de idea, no lo sé. Pero yo he dado una pensada, y para hacer esto más o menos ajustado en tiempo, de que podamos quitárnoslo en un par de días, así, concentradito y tal, serían como muchos 60 proyectos. 60 proyectos donde los tíos nos contarían más o menos en 10 minutos, por lo cual serían unos 6 proyectos por hora, con lo cual serían 10 horas continuas, escuchando a tíos entre los intervalos y tal, pues yo creo que en un par de días nos quitaríamos ese lío, ¿no? Entonces, yo preseleccionaría 60 proyectos barra ideas. De esos 60 proyectos barra ideas, estoy diseñando una infraestructura para estar girados, porque yo creo que tiene su gracia, no verle el género al tío, imagínate que nos venga aquí en landing. Y entonces, que estemos girados, estoy diseñando, por eso os pedí los logos y tal, porque cuando estemos girados quiero que se vea cada uno y tal, y la idea sería poder seleccionar el proyecto en base a lo que tú creas que seas capaz de aportar al proyecto. Entonces, claro, yo veo, por ejemplo, que Pedro seguramente tirará más por las startups, pues Eugé también se polarizará más, yo creo que tiraré más por las fronterías y tal, a ti si te viene un camionero lo petas, ¿no? Lo petas. Pero, o infoprodutos, no lo sé, no sé qué es lo que os va a ir atrayendo más a cada uno de vosotros, pero yo creo que eso puede estar divertido y tal, y entonces cada uno de nosotros que escogiéramos a tres proyectos, yo pondré encima de la mesa un premio de 300.000 euros en modo de voy a hacer un bono convertible o algo así, o sea, es algo que les permita a ellos acelerar el tal, voy a dar un primer premio de 150.000, el segundo de 100.000 y el tercero de 50.000, y entonces hacer participar, o sea, cada uno escogiéramos a tres proyectos, esos tres proyectos luego puede dar lugar a contenido, pues obviamente visitando el proyecto, mentorizándoles, diciéndoles, oye, pues qué harías tú en el caso del emprendedor y tal y pascual, y después que el público decidiera de los 15 proyectos estos, los tres ganadores, porque es la forma que tenemos de actuar con el público y de, yo creo, de también, o si no, cómo decidimos quién gana, ¿sabes? Porque tú vas a querer llegar en tus tres, y fue la forma que vi yo de cuadrar. Y esto va al canal de YouTube, y lo que yo le decía a Euge, que, a ver, yo voy a hacer un vehicular, un vertical de este, pero que vosotros podáis sacar también contenido del tal, no sé cómo lo haremos a nivel de producción y de edición y tal, yo sacaré un vertical, pero, pero, oye, supermine, que os haga que vosotros también lo utilicéis para vuestras marcas y para vosotros, ¿eh? Oye, ¿y se os ocurre alguna...? O sea, a mí se me ocurría que pusierais vosotros una regla adicional, pero entiendo que es un poco putada, y no sé si vais a tener imaginación suficiente como para... Un brainstorming de qué ideas podemos... Por ejemplo, a mí que los pitches sean de 10 minutos, me parecería un horror. O sea, que venga un tío y te cuente la película de una hora, ¿sabes? Como limitar... Ah, sí, eso sí. Vamos a tener como un briefing de, oye, está tal empresa, sector, facturación, evita, empleados... Vamos a tener un mini... Sí. Una hoja, yo, ¿no? Media hoja, media cuartilla. ¿Y ya podemos ver un poco la empresa, o que sea sorpresa del tío hablando? Bueno, pero que sea sorpresa, pero que el tío te diga, pues, me dedico a la logística, facturó tanto, hace tantos años que tal, lo... ¿No es el Victor Pits? Sí, 10 partidas, ¿no? Que te posicionen un poco para que cuando escuches al tío sepas de lo que va, que nos... ¿sabes? Sí, yo creo que lo que mola más que hable él solo es que tenga un minuto, un minuto y medio, y luego que nosotros seamos los que le hagamos tres preguntas y responda, ¿sabes? Para... Y que le metamos también en aprietos de, oye, o de... ¿Qué circulante tienes? Ah, no, no sé, lo tengo que mirar. ¿Por qué me cuentas? ¿Sabes? Y el problema que yo veo de girar las sillas es ¿qué pasa si solo gira uno? ¿Sabes? Nosotros cuatro están como esperando que a lo mejor sí que nos interesaría hacer una pregunta porque a lo mejor de primeras no me ha interesado, pero luego con tres preguntas digo, hostia, esto es muy interesante. Bueno, claro, es que tú puedes preguntar cuando te giras significa que quieres que esté en tu equipo, que es una vez de tus seleccionadas. Si me giro yo y se gira ya y se gira Pedro, ¿sabes? Pues el tío, como un poco, no por nombrar el otro programa, ¿no? Pero el tío podrá decidir con quién se va, ¿sabes? Pero yo creo que sí que deberíamos poder hacer tres preguntas cada uno, ¿va a ser mucho o qué? La pregunta, vale, las preguntas las hacemos... ¿Girados? Aunque yo puedo girarme antes para luego jugar la carta de que no, no, yo no me ha hecho falta preguntarte nada. Confío mucho en ti, ¿sabes? Es conmigo. Está ahí como, vete, te o si... Es una putada, sí. Yo digo, uy, se me ha ido solo, ¿eh? esto está mal lo dices porque nos enseñan un dispositivo o algo la mayoría una marca de whisky tienes que ver la botella tienes que ver el branding a mí mejor puedo poner unos ipads en la de esta para que el tío nos pueda enseñar algo para hacer una presentación o algo yo soy mucho de juzgar si el proyecto es sexy o no para mí dice dice mucho tú me puedes decir algunos kioscos de revistas y tal pero no es lo mismo eso que good news y good news se ve cuando está eso también quiero ver a la persona podemos hacer un doble botón para girar para atrás otra vez si te pones para todos para adelante y luego te va a parecer de interés ya augustia está no es mala y queda más dramático en plan a la mierda porque en vez de girarnos para atrás no estamos todos para adelante y nos vamos cayendo y solucionamos por ejemplo a una pregunta de cuál es la facturación de este año no está decayendo es muy buena es muy buena ya está lo hemos solucionado lo hemos solucionado está muy guay deberíamos poner en el botón de la algo que el tío tenga una pizarra que tenga una una pantalla o que tenga algo yo creo que cada sí una pizarra siempre hay una pizarra tele de estas digitales quien quiera enseñarnos la web o quien quiera enseñarnos una tele es muy buena y es no me gustaría nada es el clín 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 no le dijes ni adiós hasta luego yo creo que mucha personalidad de cada tal porque esto pasa mucho en los inversores de yo te invierto yo también yo también y aquí va a ser al revés es aunque se caigan los demás yo me quedo aquí porque yo creo en ti macho sabes que dice más porque es más fácil decir que no cuando todos dicen que no quiere decir que sí cuando todos dicen que no sabes ahí le echas un par de huevos estar diez horas mirando a la pared prefiero verle la cara al tío de estar con gente y si eso cuando me canso me voy y a nivel plato cómo lo vas a organizar porque tienes que tener un montón de cámaras bueno he comprado cinco cámaras joder claro un montón de cámaras una para cada uno y tendremos una una general para ellos y ya está claro tenemos que tener una enfocada cada uno de nosotros vamos a estar ahí cambiando la cámara y después habrá un plano general para ellos ya está seis cámaras pero que el tío que reciba tu mentoría tú le puedas decir oye vale yo te voy a hacer mentoría durante un año pero me vas a dar un 5% del proyecto que si ellos ya vienen en un momento dado si ya vas a seleccionar que saques algo también adicional y eso nos daría pie a hacer una una segunda edición de cómo han evolucionado los proyectos que tú has mentalizado en esa sería la persona yo creo que eso es la leche porque al final también quiero decir no deja de ser que yo creo que es importante que conozcan nuestros perfiles cada uno porque por ejemplo si nos giramos los cuatro está bien que ellos sepan oye pues este es el este es más perfil sabes growth heavy y tal pues este mi fase me puede ayudar mucho más porque me van a entender y no me van a dar a tomar por culo sabes yo a mí me gustaría hacer la el que pasó después pero claro tenemos que dejar un espacio porque si tú mentorizas y de aquí tres semanas le estamos grabando no ha cambiado nada entonces si nos dan la opción del mentoring for equity coño podemos de aquí 12 meses ir y ver este día tenía cinco el momento de cinco panaderías ahora tienen 14 coño pues pues le hemos levantado esto le hemos organizado el balance no sé qué no sé cuál la idea es que recurrencia qué recurrencia de que sí o sea esto es una vez un show de una vez y ya a ver la idea la idea es esta es la primera edición esta es la tal lo único que podemos acabar la edición en el punto del premio o podemos acabar la edición en el punto de verlos de aquí 12 meses con tu mentoría porque tú vas a escoger a tres que puedes optar por el contenido va a generarse una vez pero 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 tú al igual puedes continuar mentorizando a esos tíos y a ti al igual te interesa es que los proyectos que nos pueden salir yo creo pueden estar igual bueno a lo mejor realmente también puede pasar que hoy a mí me han gustado dos proyectos no tres no eso puede pasar que en vez de tres tengas tú tres o tú cuatro yo dos no eso puede pasar o no nos descuadra el número pero puedes o sea yo lo había pensado homogéneo pero tampoco puede pasar nada siempre que escojamos 15 pero si dos personas se eligen en los proyectos es el founder el que ya se va y qué pasa si si llega al número 25 y ya tenemos tres cada uno me puede pasar pues habrá que deselecer igual lo tienes que elegir al final o sea yo voy a hacer un funnel con un con básicamente una tabla y un enlace a un vídeo donde ellos nos tienen que explicar su proyecto en menos de tres minutos vale para que ellos como mínimo y tú vas a tener un listado donde sepas que hay 15 de logística 7 de retail 2 de no sé qué sabes y claro a partir de ahí cada uno que se que le dé al botoncito y que se lo mire antes el que más te interese a mí habrá cosas que ya directamente no me interesen por mi forma de ser claro entonces yo ya me a la grabación sabiendo un poco 5 o 6 proyectos que ya más o menos quieres los otros favoritos si o el que te sorprenda pues ya tienes que elegir claro ¿no? si yo creo que si y lo dejamos encerrado en tres o queréis dejarlo en abierto es que luego también es algo muy subjetivo porque si si alguien si nos giramos los cuatro en varios y a mí no me eligen y se eligen a vosotros y a mí solo me dije uno pues yo que hago que suene un gong ¿no? y que suene un gong que además lo tengo en casa que tengo un gong de esos gordos si y que y que con el gong nosotros los que quedemos tomemos la decisión de si nos quedamos o no el gong es como el final de si de los tres proyectos los que mentorices tú pasa que habrá que ver si tú vas a querer mentorizarlos ¿no? y si vas a querer mentorizarlos todos o a lo mejor solamente quieras pero claro ¿durante cuánto tiempo? o sea ¿cuál es el compromiso de mentoring? también depende mucho de si nos enamora algún proyecto o no es decir yo los que estamos aquí ¿cuánto tiempo tenemos? pues no funcionando nada pero a lo mejor encontramos un tío que nos gusta o una tía que nos parece un proyecto de la leche y demás decimos oye incluso decimos oye yo te invierto va a ser mucho más fácil vendérselos antes de que después de o sea si tú le dices al tío oye entras aquí con la condición de que nosotros podemos ejecutar un comodín del público que es te opciono hacer la mentoría de un año o algo así porque yo veo que te voy a llevarte un estadio a hoy y después a lo mejor habría que poner una ventana de salida en la mentoría ¿no? para no quedarte pillado con un 5% decir oye mira yo te voy a llevar de aquí a aquí te voy a tal y me tienes que valorar la participación a tanto es una empresa más o menos una empresa que gane un kilo imagínate es que a ver si te va a dar yo no le daría el 5% o sea si va a limitar mucho el tipo de entrevista claro yo lo que haría es un camino así de oye ¿cuál es tu objetivo viniendo aquí? que alguien te ayude a llevarte de un millón a dos ¿en cuánto tiempo? vale pues con un margen de riesgo o sea para arriba y para abajo si tu mentor te quiere mentorizarte y tal se lleva el 5% ¿sabes? para que ellos también tengan que adaptarle a ver si va a venir este tío me va a contar aquí historias ¿sabes? sobre China que valgo 5 millones y me dices que una condición es que te den 5% quizá digo yo no vengo ¿sabes? como claro en cambio de la otra forma solo por la exposición yo ya vendría ya participo en el juego y luego ya que cada uno haga su trato si quieren invertir o editaremos esto y pediremos el listado de empresas entonces cuando tengamos la selección ponemos una fecha yo creo que bien bien marzo o así pero ese tablo tienes que montar estoy montando ya ¿60 o 60? claro es que 60 pero el número es 60 o sea porque no 45 busque más o menos para que no se nos fuera más de dos días a mi me gustaría no concentrar esto que no nos quite más de dos días y si pudiera ser seguidos hacer un... pero ahí lo ideal es que sean 10 minutos por empresa ¿no? claro o sea son 600... a ver contemos si son 60... 30 al día son 30 al día haciendo una buena jornada bueno que entre que paramos a descansar son 10 horas ¿no? si 5 horas al día 5 horas al día no salí con la cabeza así no claro es que esa es otra ¿eh? yo creo que... igual tienes que ser 40 60 es el límite ¿eh? igual tienes que ser 40 si son 5 horas al día si son 60 si pero suponiendo que sean 10 minutos ¿eh? que no lo serán tener cuidado con los breaks también ya breaks los breaks vienen a calentar telores a la gente tío que no paran no, había que crear un sistema de que los breaks nos pisamos o sea no estamos... si si porque si no es una locura o sea los breaks son para break si si que es si pero el break viene a la gente... pero la gente se va yendo a casa tiene que haber también una preselección es decir no vas a dejar entrar tampoco a... y seguramente traerá alguien de seguridad por si se descontrola el tema ¿sabes? que no le da el típico eliminado venga tío muchas gracias por todo tío hablamos día duro ya de noche volviendo para casa habiendo dejado a los coach creo que va a ser un... una caña de proyecto la verdad es que estoy súper ilusionado creo que los cinco coach que supongo que conocéis todos yo creo que que el equipo es brutal pido por favor que os animéis que... creo que va a ser un proyecto muy chulo creo que... que... vamos a ir rápidos con lo cual preparar vuestros proyectos queremos que nos mandéis un vídeo con un resumen de vuestro proyecto no idea proyecto por favor eh... de aproximadamente unos tres minutos entre los trescientos mejores seleccionaremos los sesenta y esos sesenta vendrán a la grabación y de esos sesenta escogeremos quince y de esos quince sólo tres serán los premiados invertiremos mentorizaremos lo llevaremos al segundo nivel eh... podréis compartir con nosotros vuestras inquietudes y será muy divertido en el camino como habéis visto en el vídeo también nos preocupa un poco el tema de... de las reglas finales queremos que participéis queremos que nos dejéis vuestros comentarios queremos que nos dejéis vuestras aportaciones si tenéis cualquier idea que vaya a mejorar el formato del... del proyecto y del programa en este caso pues oye bienvenida sea y... las leeremos todas y si alguna se adapta y... y encaja pues eh... la pondremos en cuenta así que... a todos muchas gracias espero que os guste lo que vamos a hacer lo hacemos con mucha ilusión y creemos que va a ser un antes y un después en el emprendimiento dentro de YouTube en... en España sobre todo y espero que os guste mucho un saludo